Una joven dio a luz al interior de su domicilio en la colonia Barranca Honra de la capital poblana. En el lugar, fueron elementos de la policía municipal los que le brindaron ayuda. La Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata recibió la petición de una mujer que se encontraba en labor de parto en su vivienda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dirigieron al domicilio. Ahí les permitieron ingresar y procedieron a brindarle la ayuda correspondiente a la madre de 24 años de edad. Tras seguir los protocolos, la mujer logró dar a luz a una bebé que presentó un buen estado de salud. La mamá fue atendida tiempo después por paramédicos que la trasladaron junto a su hija a un centro hospitalario con el fin de que recibiera la atención correspondiente y se descartara alguna complicación. Recientemente en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, elementos de la policía municipal también brindaron ayuda a una madre de familia en labor de parto que dio a luz a un varón. ¡Gracias! Adiós a las 20 semanas a ello. ¡Gracias! Gracias.